La cantante Ana Gabriel sorprendió al anunciar que se retira de los escenarios, esto luego de que fuera abucheada en Estados Unidos tras realizar comentarios políticos. La artista mexicana se disculpó en sus redes sociales y en el mismo concierto anunció que daría un paso al costado en medio del asombro de sus fanáticos. Una voz inconfundible, un timbre reconocido por todos, es la viva de América que encanta con sus letras e intensa interpretación. Ana Gabriel dice adiós a los escenarios. Luego de casi 50 años de trayectoria, la intérprete de aclamadas canciones como Luna y Quién como tú dará un paso al costado, un anuncio que se da tras un incómodo momento que vivió durante un concierto en Estados Unidos. Yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. Y no soy política, soy una cantante. El incidente se produjo luego de que en medio del concierto, la artista mexicana se refiriera a la situación política de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Un momento incómodo que se tradujo en una evidente molestia de la cantante. Y casi al finalizar este mismo concierto, hizo el anuncio. Quiero decirles que pronto... Dejaré los escenarios. ¡No! Ana Gabriel finalmente se disculpó en su cuenta de Twitter y lamentó haber sido pifiada, según ella, por primera vez en 48 años de carrera. Y esto demuestra entonces, el ser aguchada por primera vez en 48 años, un quiebre generacional o bien lo crispado que está el ánimo para hablar de política en vivo ante un público que no necesariamente ya está de acuerdo contigo. Una intérprete de tomo y lomo que sorprende con su retiro, tras una extensa carrera en la que fue nominada en reiteradas ocasiones a los premios Grammy, ganadora en los Billboard y los premios No Nuestro, y con diversos discos de diamante, oro y platino. Podría resultar un poquito prematuro, ¿no? Porque, claro, normalmente los artistas consagrados de escenarios internacionales muy prestigiosos suelen retirarse después de los 70 años. Ana Gabriel finalmente lo anunció con 67 años de edad, lo que de pronto, no sé, a mí me hace pensar y me hace suponer que en algún momento nos va a sorprender con un regreso a los escenarios en el corto o mediano plazo. Un retiro definitivo o no, lo dirá el tiempo. Lo cierto es que la intérprete de Quién Como Tú tiene un puesto ganado en la escena internacional. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Que día a día puedes tenerme Que solo entre tus brazos se duerme ¡Gracias!